Puestas a disposición precisamente porque en el momento del aseguramiento, cuando se trasladan esas personas para efectos de ser reconocidas, ya ninguna persona quiso proceder. Esa es la realidad. Entonces, ¿no se debe de dar un seguimiento desde la propia Policía Municipal? Tenemos que darle un seguimiento oportuno. Si nosotros tomamos conocimiento inmediatamente, atendemos el llamado. Sin embargo, aquí el tema de transporte público es que siguen en ruta. Nosotros tenemos que estar atendiendo dónde está la unidad. Muchas veces llegamos hasta la base y a veces los mismos conductores nos dicen que ellos no quieren proceder. Entonces, es un tema que tiene sus aristas. Estamos trabajando precisamente con los concesionarios para que también nos apoyen. Muchas veces, teniendo las personas detenidas, toman su teléfono y se retiran. ¿No son suficientes las grabaciones de la unidad de la cámara? Necesitamos el señalamiento y eso es un tema muy importante. Si no, mis policías pueden imporrer en una responsabilidad. Muchas gracias.